Hago el tema de mi amiga que se llama La mentira Se te olvida Que me quieres a pesar De lo que dices Pues llevamos en el alma Cicatrices Imposibles Demoradas Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor Tengo muy comprometido Pero fuerza No será Y resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera Ni siquiera Sientas fe Por dejarme Que este pacto No es con Dios Y resulta Que no soy de la estructura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarte Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarte Ni siquiera sientas pena por dejarme Que este pacto no es con Dios Amén 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 Amén